El Evangelio de San Lucas, capítulo primero, de los versos 39 a 56. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo en altavoz, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Él auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te diste cuenta cómo comienza el Evangelio? María se fue de camino. Sí, entró a caminar. Por eso hoy es la memoria de la visitación de María a su prima Isabel. Porque es que es maravilloso. María, la madre de Jesús, apenas sabe que su prima Isabel está encinta, ella dice, voy a ayudarle, voy a darle una mano, voy a alegrarme con ella. Y toma camino en aquella época. Y va de camino. Así hace María, de camino, anunciándonos a Jesús, llevando a Jesús. Por eso Isabel dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? La iglesia se siente siempre visitada por María, que le trae a Jesús, que le da constantemente a Jesús, no solo en la fiesta de Navidad, sino a través de siempre. Porque habiendo engendrado a Jesús, el Señor, ella continúa dándolo, continúa en camino. Así como este camino da entrada al seminario, formación de nuestros futuros pastores, María también entra para que ahí se anuncie a Jesús. Pero también hay un camino que María sigue. Es el camino de tu casa, de tu corazón, porque quiere llegar y anunciarte que Jesús te ama, que Él es tu Salvador. Por eso, gracias María, por ser madre de Jesús y de la iglesia, y anunciarnos siempre la buena nueva de Jesús. El Señor nos bendiga y nos guarde en este mes que ya termina, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.